¿Sabéis que no está prevista ningún tipo de responsabilidad para ese organismo internacional de intervención? Es decir, no existe responsabilidad por arruinar a un país. Y existe responsabilidad, pues no sé, por lo que sea, por una estafa o por un timo, por lo que sea. No, no es serio. Cuando el mercado de los alimentos no hay establecido un tipo, por ejemplo, que combata con eficacia internacionalmente. Me refiero a la especulación de alimentos básicos. Y te vas a la bolsa de alimentos de Chicago y unas lentejas que te puede costar el kilo. A las 8 de la mañana, 0,30 dólares, al final, simplemente por transacciones de intermediarios, se te pone en 20. Y mientras tanto, estás matando de hambre a miles y miles de personas que no van a tener posibilidad ya de acceder. Es decir, hay una falsedad, hay una falta de ética real de afrontar lo que son las verdaderas responsabilidades. Afortunadamente, ojalá, cada vez haya menos guerras. Pero es que las guerras no son las únicas que producen la desaparición y la muerte de las personas. Y no ha habido una voluntad política. Por tanto, uno de los que yo exigiría a un partido político, a un grupo, a un movimiento, es realmente hacer un estudio en profundidad para penalizar este tipo de conductas al máximo y para establecer unas sanciones económicas de tal envergadura que el que no cumpla se marche y deje su lugar a otro. Entonces, ahí, los jueces, claro que tienen una labor fundamental y depende de la actitud que tú tengas frente a un hecho, cambia la historia, sin lugar a dudas, cambia la historia. Yo siempre lo escenifico con hacer la siguiente pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Si te llega una información policial y la persona supuestamente relacionada con la misma y dices ¿Se ratifica usted lo que dice la policía? Sí, muy bien, ya se puede marchar. Ahí te quedas. Ya has cumplido. Pero si llega y dice ¿Se ratifica usted? Sí. Oiga, ¿y usted cuando dice que estaba con esta persona por qué lo dice? Y realmente, y tal otro día, ¿dónde estaba? Y, es decir, empiezas lo que es una investigación y llegas a puntos donde realmente está el núcleo. ¿Para qué queremos detener a pequeños? Ya sé que hacen daño, pero ¿para qué queremos llenar las cárceles de personas que delinquen, por ejemplo, como drogodependientes, que es una drogodependencia inducida por la necesidad, una delincuencia drogoinducida, perdón? Y no vamos, y no vamos a por quien genera el problema. ¿O cuándo nos vamos a plantear un modelo alternativo? Que yo creía que en 2010, en la Cumbre de las Américas de la OEA, en Cartagena de Indias, cuando se dijo vamos a estudiar el tema de la marihuana y demás, y la despenalización, creía que se iba a hacer algo y al final se parió un ratón. Nos ha quedado nada más que un ratón, digo, porque como es Uruguay tan chiquitito, pues Pepe Mújica es el único que ha puesto en marcha un programa de ruptura total, decir, bueno, pues ya se acabó, vamos a hacer algo diferente, ¿no? Pero de nuevo las grandes empresas, los grandes poderes, los grandes intereses, ahí se quedaron. Y decía con el tema de las preferentes, lo mismo, es que la forma sistemática en que determinadas entidades bancarias han realizado esto, trasciende lo que es la mera responsabilidad estricta penal por un hecho aislado. Y es mucho mayor. Y sin embargo, pues no hemos llegado todavía a la profundidad que debiéramos.